¿Qué es la Iglesia? Para una familia, una comunidad de Dios. Para una familia, una comunidad de Dios. Para una familia, una comunidad de Dios. Así que hace el ascenso de esas primeras encaminadas a lo que está ubicado el TVT, en cual será el sentido. Y de esa manera, se centrará la llama olímpica del colegio Nuestro Señor Adel Rosario en este 2013. Hace el saludo la llama olímpica. Y vamos a hacer una puña, un chico, un aplauso, porque el colegio ha sido el sentido en estos Juegos Interclases del año 2023. La patria y el colegio cumplir fielmente los reglamentos de estos Juegos Interclases del año 2023. ¡Sí, Juego! Y así lo hacen, que Dios, la patria y el colegio los regla. Asustimos para el saludo general. Muy bien, queridos estudiantes, con todos, a discusión. ¿Cómo están los dos, amigos? Atención, fin. Saludos generales, bachilleratos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para el Cueblo de México! ¡Ellos son la promoción 2023! ¡Ellos son Virgen! ¡Ellos le damos un fuerte aplauso! ¡Ellos son Virgen! ¡Ellos son Virgen! ¡Ellos son Virgen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!